El convenio es algo que nosotros veníamos tratando de conseguir, que es un poco que nuestra entidad se conozca, que nuestras farmacias tengan un lugar donde expresarse y donde expresar sus ideas. Y bueno, Telan de muy buen grado nos ha ofrecido esta posibilidad. Así que de aquí en más estaremos en contacto con la inmensa población a la que llega Telan con su inmenso prestigio, a donde daremos nuestros pensamientos, nuestras opiniones y desde donde queremos que se nos escuche y se interprete qué es lo que queremos para el futuro de nuestra salud y de nuestros habitantes. Nosotros podemos hacerle llegar a través de Telan a la población los caminos más simples para acceder al medicamento, los más baratos a veces, porque esa es una preocupación nuestra. Entonces, yo creo que con la posibilidad esta que nos abre Telan, llegamos a todo el territorio de la Nación con gran facilidad, cosa que antes para nosotros era casi imposible. Esa es nuestra intención. También nuestra intención es que se nos escuche desde las autoridades nacionales y provinciales y que vean que también hay instituciones como las nuestras que tratamos de aportar a la salud pública de nuestro país. Nosotros como entidad nacional tenemos una visión muy amplia de lo que es la salud pública. A través de nuestro personal, de la gente capacitada que tiene Federación, puede hacerle conocer cosas a la población que le van a rendir en un beneficio no solamente económico, sino también a nivel de salud pública. Muchas veces hay informaciones que son tergiversadas o son condicionadas por diferentes medios y bueno, creo que uno como entidad imparcial a nivel nacional puede brindar mayor claridad a la población y que en realidad cuando tenga que tomar una elección frente a un determinado medicamento sepa hacerlo en realidad con conocimiento. Gracias. 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 Gracias.